Dentro de un vehículo ubicado en un sector del barrio Pumarrosa vive un adulto mayor que no cuenta con las condiciones dignas para vivir y sin el apoyo de familiares que lo puedan socorrer. Acá en el barrio Pumarrosos vive un señor de la tercera edad en condiciones no altas. Le han dado el espacio para vivir en este lote, pero ya están construyendo y debe desocupar. El señor vive en este carro, no cuenta con la ayuda absolutamente de nadie, podemos darnos cuenta por dentro. Asegura que el lugar donde pasan sus días es prestado y que prontamente lo desalojarán, ya que en este sitio se están adelantando labores de construcción. El señor Ramón Gutiérrez, protetario del vehículo 84, de la placa 852. El señor necesita una vivienda digna o donde pueda vivir adecuadamente. Entonces necesitamos por favor la ayuda de todos ustedes, de todo corazón, sí señor. El adulto mayor pide la solidaridad de la comunidad barranqueña y el apoyo de los entes de control para tener una vivienda digna y así tener una mejor calidad de vida. Si usted lo desea ayudar, puede comunicarse al número 317-575-4392.